Oye, apareció afuera del mapa ¿Qué? Estoy afuera Te he hecho un pedo Hola chicos, yo soy Michi Y yo soy Vee Y ya tenemos intro Ok chicos, estamos en un lobby Que literal, estamos en primera persona Verán como doy vuelta Y bueno, lo pusimos difícil Porque, nomás porque sí Miren, acá hay un guardapantón Que se echa pedos y se rasca la cola Exacto, ya lo grabó un montón de veces Y ahí tenemos la evidencia Ok, empecemos Aquí hay una flecha, así que Sí, es allá por la alcantarilla O el recto, no sé Ok Te voy a tener la única cabeza Miren, es por aquí Que le toque listo Sigue ¿Qué hago? Ay, ya, ya Sigue puntando ¿Qué? Sigue puntando Ah, ya Tengo que golpearlo No Muchas veces Ah, ya, ya, ya Es cierto Sí, sí, sí ¿Qué es esto? Ay, no Se ve como que no llego Está muy difícil Ok No puede ser Esto, esto no se puede Lento, lento, lento Lento, lento, lento Es que primera persona es muy bien Exacto Ay, estoy en tu cabeza Voy lento, voy Pasé Pero tengo otro teclado Y suena Suena mucho ASMR Ok, chicos Después de unas fallas técnicas Estoy de regreso Volvimos para quedarnos Si lo saltó Se puede así Sí, se puede saltar Ay Me explote Está bien difícil A ver Se puede Pero mira la tipa Tiene mucho lag La niña No puede ser muera Sí Mira cómo camina Y brinca bien chistoso Pero que nosotros ¿Qué nos pasa? Déjala, Michi No la discriminen No, no, no Que tú tenías mucho lag Ay, yo Sí Ay ¿Y aquí qué? Ay Eso no hay uno Ay Ay Ok, está interesante esto No Ay, no, otra vez Ok Agárrame Corre Listo Oye ¿Esto cómo lo paso? Ay ¿Cómo? Sí, lo voy a pasar Sí No Pero cómo lo paso Ay 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 Listo, listo Ya No tenía que brincar Tengo un lag Hermoso Ya sé Amo mi lag Ok Bastante Vamos Ay, allá está Viva el lag ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Este panzón, ¿verdad? Sí, mira, ahí viene Creo que tenemos que presionar esto Ay, me metí a la tienda Me atrapó A mí también Me metí a la tienda por accidente A ver, listo A ver, listo Ya No estoy Hola panzón Ay Ay, ay, ay Hasta acá ¿Qué tengo que hacer? ¿La aplasta el botón? Creo que sí Porque pues se sale para presionar Pero está ahí Creo que lo tenemos que esquivar Apriétale Ah, creo que ya lo apreté Bueno Pienso No sé Corre, corre, corre Corre, corre Corre Está arriba Está arriba Sí, verdad Sí, verdad Sí, verdad Sí, ahí está la flecha No soportaste panzón Escuché cómo se está petorreando Mientras viene atrás de mí No soportó la panzón Mira What the fuck No puedes Parkour No Estos 10 años de Tower of Hell Expertos Yay Ay En resbalón recargado Claro que sí 10 años de Tower of Hell Yo me gradué en eso Ay, ¿qué es esto? Yo también Aquí se tenían encerrada por esquizofrénica Sí Aquí hay algo Ay, mira Ay, mira un hoyo ¿Qué habrá acá? Un baño pedorro Ay, ahí haces el baño, Michi Ay ¿Y estamos? Ok, llegamos a una cueva Entramos a los backrooms En los backrooms Usted primero Ay, se ve bien bonito Se ve bien bonito la calidad Ay No, Michi Me caí Vamos, vamos, vamos A ver, ya voy Vamos, vamos, vamos Sí, la calidad está muy bonita No da lag hasta eso Y se ve bien Sí, se ve muy bonito Ok Listo Vamos Tú primero ¿Aquí qué? Ay, se va a romper Ay Me sale la pura cara Explotaba Vamos, Michi Tú puedes No mueras Casi me muero Una calabrota Me van a cuchillas Y salto, ¿verdad? Oh, tienes que ser rápido Ay Qué miedo Es que Todo en primera persona Se ve raro No Mira, brinca Y donde están los clavillos esos Te puedes quedar quieto Y ya después pasas Ok, lo logré Sí, pero Vienen Ay, esas cosas Ok, corre, corre, corre Es por acá No es por acá Es por el otro lado Mira tú del mapa ¿Imaginas que nos buggeamos? Ah, no, no ¿A dónde vas? Todo mal Ok Corre, corre, corre Corre, corre Listo Ay, no, todo mal Corre, corre, corre Qué miedo Corre, corre, corre ¡Ah! Ay Otra vez Otra vez Vamos Espera, espera, espera Ay, ay, ay Ay Brunacio Ahí viene, viene, viene Corre Corre, corre 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 Ok En cuanto pase Corre, corre, corre ¡Ah, viene! Yo sí sobreviví Yo te espero Te espero aquí Hola No Logré Vamos, espérate ¿Y la bola? Ahí viene Corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Listo Eso estaba más fácil Sí, el segundo estaba más lejos Mira un panzón No, nos va a seguir la panzón Se echa un pedo Ay Ay Qué chévere ¿Qué hago? Sí, no, qué hago ¿Qué hago? ¡Ay! Tienes que darle tres vueltas a esa cosa Bueno, dale click ¿Le pico tres veces? Ajá Ay, acá estamos Ok, ok, ok Viene, 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 viene Dos, tres Dos Dos Ya, creo que ya le di los tres No, yo, no, yo, no No, me voy a atrapar A ver Maldita vieja panzona Asquerosa ¡Listo! Sí, ya le di su vez Y luego que le doy tres ¿Qué hago? ¡Ay! Te metes a la puerta Donde está el guardia Pero tienes que rodearlo Hay una bola Y ten cuidado Porque esas cosas Destruyen las escaleras Ok ¡Ay, me asusté! No se reinicia, ¿verdad? No Tienes que ir directamente hacia allá La panzona, Michi La panzona Ya sé Y viene esa cosa La bola ¡Ay, qué miedo me da! ¡Hola! ¡Hola! Ay, no veo nada Ay, no, yo vi el lento Pero seguro, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Y yo me subí ¡Ah! ¡Oh, no! Porque me mata No Porque ahí sí te mata Ok ¡Llegué! ¡No! ¿Crees que hay esa Checkpoint? ¡Sí! 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 Ok, excelente Vamos, vamos Mira, es que aquí hay una de estas Y aquí hice responsabilidad ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué me pasa? A ver, yo quiero ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Me van a dar algo? ¡Me dieron una coca! ¡Ay, me asusté! Te fuiste Todavía a la nada Ya Ok Yo voy a llorar Mira las sombras De este personaje ¡Ay! Hay láseres Cuidado Sí, ya me di cuenta ¿Cómo? ¡Ah! ¡Me caí! Ok A ver Vamos Vamos Muy bien Rápido Que nombre Salgo volando ¡Llegué! Oye, acabo de eruptar ¿Qué? Mi muñeco Erupta cuando llegas Porque me imagino Por el gas de la gaseosa Sí Listo Eruptando Que eructo No veo eruptarte Pero mira Allá Se ve como más camino Sí ¿Dónde? Allá ¿Verdad? ¡Oh! Hay que hackear el juego Algún día Hay que ver ¿Qué hay aquí? No me doy nada En el final Un emblema Hay que le dan Estas cosas Para correr rápido O así Vamos aquí A ver qué pasa Exacto A la de conservación Clic Responsabilidad No, son bien ratas Mira una escalera ¡Ay! Mira Agarré la escalera Mira ¿Me ves una escalera o no? No Pero veo tus manitas Y esto como para qué Y esto me lo pongo Aquí Volta Una tarjeta ¡Ay! Mira Para acá arriba Mira Vuelta arriba Dime que te dije Ah No escuché Vamos ¿Y cómo llego? No llego ¡Ay ya! Ahí hay algo ¡Ay! Tengo que hacer los escalera Más por atrás ¡Ay! ¡Aire! ¡Ay! ¡Ya! Llegué 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 Ven Nos va a salir volando ¡Ay! 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 Esas cosas Aparecen de la nada ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre ! ¡Ay! ¡Ah! ¡Llegué! ¡Le deifuete! ¡Ay! ¡Llamarte! Vamos ¡Nuncaies tu poder! ¡Michi, l functions los dos besos! ¡Mi paciente! ¡Lo sé! Es que en esa parte donde me muero Vamos, mi chivo ¡Ay! ¿Cómo? Muerta Ay, no puede ser, a ver Vamos, 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 vamos Uy, hola Ok, vamos Este juego es tan potente Me gusta porque tiene la de esta dificultad Mira que es bola Siento que nos va a caer esa bola de la nada ¡Ay! ¡Me chiste! ¿Qué me dices? Me cae la bola de la pura cabezota ¡Ahí cae, eh! ¡Ay! ¡La bola sí cae! ¡Dime, chivo! Te dije, te preocupes A ver Tienes que revisar Por debajo del tubo mejor Sí ¡Ay! Ok Hola ¡Ah! ¡No me hagas la chanta! A ver ¡Ay! No sé si haya un patrón cuando avienta las cosas Pero después de aquí me imagino que tengo que pasar para acá Para acá ¡Ay! Me caí Bueno, así no era Se quedó atorada Acá, acá Y luego corro para acá, ¿verdad? Baja la bolita Baja esa bolita Y creo que luego sigue la de acá, no sé Y sigue esta Ya llegué Ya llegué Arriba lanzan una Quieres que ir por el lado izquierdo Ok Salta Es que estoy esperando a que salga la bolita de aquí Ahí está Desaparece Perfecto ¡Ay! ¡No! Está de abajo ¡No! ¿Qué pasó? ¡Tú corre! Es que me voy a morir ¡Ay! ¡Corre, michi! ¡Corre! ¡Me pegué en la cabezota! A ver Voy a pasar a decir rápido No me importa la vida No me importa a nadie ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Corre, michi! ¡No puedes! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Listo! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Clarar las manos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, mira! Acá hay Creo que acá hay más, ¿no? ¡Ay! Sí, mira abajo ¡Ay, no! ¡Hay trampas! Me imagino que una forma fácil No ha de ver ni láseres Ni estas cosas Ya sé ¡Ay, michi! Como que nos traspasamos No Pero allá abajo Mira Listo No, mira Cierto Me falta una De la otra ¿Abajo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y cómo llego ahí? ¿Por acá? ¿Listo? ¡Ay, ya estás! ¡Hola! Listo Cerrar las válvulas Perfecto Aquí estamos La cierro ¡Ay! Aquí hay estas cosas ¿Qué? Eso Oh, no Bombas explosivas Eh, lo logré Pasa tú primero Por aquí, por aquí, por aquí ¿No hay bombas? No No hay bombas Excelente Casi me caigo Vamos ¿Crees que sea el final este? No No ¿Qué es esto? Ok Vamos a salir volando ¡Ay, salta! ¡Salta lo amarillo! ¡Ay, salta! ¡Wee! Oye, está padre ¡Ay! Bueno Errores técnicos Vamos, bichi Vamos, bichi Vamos, bichi ¡Wee! Hola Ok, vamos Está muy largo Y eso es bueno Pero mal a la vez Estamos en el 17 ¿Y quién es el más alto? Tengo que saltar ¡Eh, qué padre! Yo también quiero ¡Ay! ¡Aaah! ¡Me morí! Espera, yo pensé que me voy a ir ¡Ya también me morí! ¡Nomás brinca y pun! ¿Qué es? ¡Oh, bichi! ¡Oh, bichi! Oye Creo que aquí yo me voy a quedar 20 años Mira, ya sé Se me ocurrió ¡No, no, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buena mariposa! Mira, si saltas Si saltas te llevas hasta arriba ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ay, mira! Puedes caminar aquí abajo Sí, sí puedes Pero se salta ¡Ay, listo! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Hola! Ven ¡Hola! ¡Ay, mira! ¡El chef! ¡Qué rasco el trasero! ¡Qué asco! ¿Y aquí para dónde? ¡Ah! ¿Tengo que hacer qué? ¿Engarrar al chef? ¿Tengo que golpearlo? No sé, pero lo bugué ¡Ay, me dio la pura cholla! ¡Ay, mira! ¡Cállate una bazooka, Michi! ¡Ah, ya voy! ¿Qué hago? ¡Dale al chef! ¡Maldito chef! ¡No, me mató el chef! ¡Ah! ¡Ay, salsa de tomate! ¡Salsa de tomate! Me mató No me digas que tengo que ir por ella Otra vez ¡Ah, no! ¡Michi! ¿Qué pasó? ¡Me vio! ¿Oye la cara? ¿En la cara? ¡Si te mataste, reinicia! Oye, acabo de ver cómo explotó ¡Me vio con mi vida! ¡Ay! ¡Me vio! ¡Dale en la pura cabeza! ¡Le baja más vida! ¡Baja de tu primero! ¡Tres! ¡Ay! ¡Estoy volando! ¡Ah! ¡Ay! ¡Te giro! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay! ¡Dale! ¡Espera! ¡Listo! Salta cuando vayas a salir volando ¡Ok! ¡Salta, salta, salta! ¡Ah! ¡No, bichis! ¡Ya voy, ya voy! Otra vez ¡Vamos! Ok, una, dos ¡Tres! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué asco! Otra vez ¡Vamos! Ok, una, dos ¡Brenca! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es bien chistoso! Otra vez, otra vez, otra vez ¡No me resbaló! ¡Ay, ya! ¡Una, dos! ¡Uy! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Es que por qué rebota! ¡Vamos, alquerosa! A ver, un poquito después de saltar ¡Mira! ¡No! ¡Ay! ¡Llegué no sé cómo! ¡Hola! ¡Ay, qué! ¡Salí de la mano! ¡Rebote abajo! ¡Llegué para acá! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Salí! ¡Oh, my God! Creo que ya se va a acabar ¡Hola! ¡Ay, por mí chistoso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Ay! 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 ¡Yo también me morí! ¡Pero llegué muy lejos! ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Patricio de Estrella! ¡No! ¡Me morí! ¡Ya me va! ¡Ya me va a acabar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Yo todavía me morí! Me queda un lacer Siento que voy a morir ¡Yo ya me morí! ¡No morí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Ok Ya voy ¿Dónde estás? Acá Está Bueno, ya estoy llegando Pero no sé si Me vaya a dar el tiempo De llegar ¡Ah, sí! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Yay! ¡Lo lograste! ¡Ay! ¡Se fuiste! Listo ¿Seguro? ¿Qué es el final? Mira una escalera No ¿Subo? Pienso Aquí hay un botón Obtento no sé qué ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ah, ya! ¿Tendemos que hacer un puente o qué? Creo que sí Para llegar acá Para llegar acá Ah, no Por aquí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Cómo! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó la tabla! ¡Ay! ¡Se me voy a caer! ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Ni un puente puedo construir! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me chiquillo de bomba! ¡No puedo! ¡Se cae! ¡Ya! ¡Ya lo veo! Ok Ok, bomba Lo sé ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ay! ¡Se faltó una! ¿Qué haces? ¡No sabía! Ok, listo ¡Ay! No, ¿te imaginas Que llegué a la tabla Y luego se me caiga el último? ¡No! ¡Ay! ¡La solté! ¡Vamos! ¡Oh, rodea! ¡Oh, rodea! ¡Mírala! La otra chica ¡Ay! ¡No veo! ¡Ay! ¡No! ¡No me digas que se reinicia! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Vale, una rota! ¡Ahí se ve! ¡Pola! 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 ¡No! ¡Pero que me tocó el hacer de abajo! ¡No veo! 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 ¡Ya! ¡Pola! ¡Pola! ¡Corre! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! 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 ¿Qué le pasa a este tipo? ¡Ay! ¡Estoy entre todos! ¡Estoy entre todos! ¿En serio? ¿Pero por qué nomás viene por mí? ¡Ah! ¡Entonces no sé! ¡Me mató! ¡A mí también! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Si es individual! ¿Por qué? ¡Lo hace muy difícil! ¡Porque así lo pusimos! ¡Me trajiste! ¡No me ataque como el otro! ¡Ay! ¡Yo creo que le tenemos que dar en el brazo! ¡Para! ¡Para que se le caigan las de esas cosas! ¡Como! ¿En cheque se le cae? ¡Sí! ¡Sí! ¡Furvidor en el brazo! ¡Esta me supe! ¡Esta me supe! ¡Esta me supe! ¡Listo! ¡Ya le tiré una! ¡Ya le tiré otra! ¡Conmigo ya explotó! ¡No sé! ¡Wii! ¡Ya llegó! ¡Oye qué padre! ¡Ya sepamos! ¡Exacto creo! ¿Por qué manejo parada? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué pasó? Eh... Hola, estoy atrasado aquí. Hola, mira bazooka. ¡Tengo mi bazooka! ¡Ay mira todavía lanzó! ¡Exacto! ¡Lanza comida! ¡Uy aquí hay algo! ¡Es el final! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Y recuerden que si llegaron a hacer su podcast ¡No me hubieran comentado! ¡Es que se ven y que! ¡Exacto! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Por fin! ¡Adiós! ¡Adiós!